...de Puro Folclore, de Capurro, les quiero mandar un saludo y gracias por estar acá en la presentación de mis ambas preferidas de este último disco que estoy mostrando, que hoy lo mostramos en esta sala, hermosa sala, buen sonido, buen marco, la gente muy dependiente, así que bueno eso es lo que andamos mostrando, yo no sé, como digo siempre, si son las mejores, pero si son las ambas que más me gustan un repertorio muy lindo, yo creo que para la gente y para nosotros también que estamos viviendo así que gracias, nos vemos pronto si yo quiero